de la mañana y mucha atención que en las últimas horas fue asesinado a tiros un exalcalde del municipio de Briseño en Antioquia, Sebastián Palacio. ¿Se conoce quiénes son los responsables? ¿Qué fue lo que pasó? Catalina, mire, se trata de José Danilo Agudelo, conocido como Cenizo, quien se había desempeñado como alcalde del municipio de Briseño, población ubicada en el norte del departamento de Antioquia entre los años 2016 y 2019. De acuerdo con la información que hemos conocido aquí en Noticias Caracol, pretendía incluso volver a aspirar a la alcaldía de esta población. Lo cierto, y de acuerdo con la información entregada por la policía, este hombre se encontraba la noche de ayer en compañía de sus padres en un sector conocido como Parqueadero La Inmaculada, un barrio de esta población donde llegaron hombres armados y le dispararon. Posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial, pero no alcanzó a llegar hasta este lugar porque murió en el camino. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer quiénes son los responsables de este hecho y por supuesto estaremos atentos a esa información.